Tenemos el gran placer de recibir hoy en el estudio a quien es un amigo de la casa, el actor y director Víctor Hugo Cortés. Bienvenido Víctor Hugo. Gracias. Hoy para contarnos sobre una obra que estrena ya. Ya. Ok, bien. Un título sugerente, sugestivo. Sí, pertenece. En realidad es una obra que une varios géneros, conjuga varios géneros. Tiene algo de Music Hall, tiene algo de burlesque, tiene algo de cabaret y tiene mucho de teatro. Mucho de teatro. Entonces le hemos llamado teatro musical. Bien. El título es Crimen Perfecto, el musical Crimen Perfecto porque es un policial, pero un policial de muy particulares características. Es un policial erótico. Bien. Un género sui generis que hemos estado explorando. O sea, yo no he visto nunca algo así como lo que nosotros queremos proponer para que lo considere el público humano. Bueno, esto va a ser en el Patio Lorca. Patio Lorca. Patio Lorca. Bien. Un espacio que ha crecido bastante, que está albergando justamente como una gran diversidad de espectáculos y me parece que te estás sintiendo muy cómodo en este espacio. Muy cómodo porque, bueno, vos sabés el gravísimo problema de la escasez de sala que tiene Tucumán para la producción enormísima que tiene el espectáculo. El Patio Lorca, además de ser un espacio de amigos, cómodo, confortable, también cuenta, digamos, con la sensibilidad de su dueño, de su encargado, que posibilitan múltiples actividades a lo largo de toda la semana y a lo largo de todo el día. Nosotros venimos ensayando hace ya más de dos meses en ese lugar. Enseñar, cosa muy difícil de hacer hoy en día, ¿no? Enseñar en el mismo lugar donde vas a representar el espectáculo. Y al espacio que ya conoce la gente, que es el escenario de 3 metros por 6, le sumamos algo más de espacio escénico, que es el nivel del piso, 4 metros por 7. O sea que el espacio escénico va a ser casi de 7 por 7. Ah, bueno. Es un espacio grande porque es un elenco numeroso. ¿Cuántas personas? En total son 10 entre actores, bailarines en escena, que están moviéndose todo el tiempo, de modo que ocupan ese espacio realmente. Sí, sí. Sobre todo si hay mucha danza, hay mucho traslado, seguramente que el espacio está bien ocupado. Sí. Hizo falta también proyectar un poco ese espacio escénico. Contame de qué trata la obra. Este policial erótico que se llama Crimen Perfecto, como ya dije, que cuenta una historia policial, es una parodia a la serie negra, a la serie de detectives, tanto al cine negro como a la novela de policías, a la novela policial. Es una parodia, o sea, que combina humor y combina erotismo. Cuenta a lo largo de 12 cuadros como un detective privado va develando un crimen que sucede, por supuesto, en el primer cuadro, ¿no es cierto? Ese crimen va siendo develado a lo largo de estos 12 cuadros y tanto los protagonistas de la obra como el mismo público va obteniendo pistas como para ir viendo por dónde va la trama y terminar desentrañando esto del crimen perfecto del título. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante eso! Está buena la idea de la mezcla de recursos, ¿no? Y de géneros, porque hemos tomado un poquito de todo. Yo no quería caer en la estructura de las revistas. Entonces partimos de la base de que no queríamos ni plumas, ni lentejuelas, ni capocómicos, ni nada parecido a eso. Y sí que se basase en una estructura teatral, pero con los componentes del music hall, del burlesque, del cabaret mismo. Es estrictamente para adultos, eso es bueno aclararlo. ¡Ah, sí, qué bien! Es bueno aclararlo. Menores de 18 años van a poder entrar hasta 13. Y menores de 13 bajo ningún concepto, ni con su papá. Muy bien. Es porque, bueno, queremos cuidar. No es que tenga un lenguaje procás, ni muchísimo menos, pero sí hay imágenes muy fuertes. El elenco está encabezado, te voy a nombrar algo de la gente, si me acuerdo de todos, te lo nombro a todos. El elenco está encabezado por Lourdes Ganin, es una conductora televisiva bastante conocida, y por el actor Daniel Arviles. Ellos son los que llevan la trama de este crimen perfecto, que se estrena este sábado a las 10 en el patio de Lorca. Y lo secunda un elenco integrado por Ana Soledad Pereira, Silvana Salazar, Mayela Carrizo, Lujana Arroyo, Damián Gilassi, Marcelo Orquera, David Tula, nombre conocido, nombre conocido, y creo que... Ah, y Damari Figueroa. Bien. Creo que no me olvido de nada. Ahí tenemos diez. ¿Y las coreografías de quién son? Excelentes coreografías de Claudia Fortuny. Con Claudia hemos trabajado mucho en teatro, hemos hecho varios espectáculos, empezando por las Mil y una Noches, que nos gratificó con El Estrella del Mar, y más recientemente con Alicia en El País de las Maravillas, que se hizo en el Teatro del Verde. Y realmente esta relación profesional y artística que tenemos es extraordinaria. Los frutos de esa relación lo van a poder ver a partir del sábado en el patio de Orca. Qué linda reunión, qué linda reunión creativa, porque no hemos dicho todavía la obra, es un texto tuyo, es de tu autoría. La obra es mía, inclusive se terminó de escribir con la gente en el escenario, porque está bien escrita en función de los que integran el elenco, de las posibilidades que también tenían ellos como bailarines, como actores, como artistas en general. Bueno, percibo yo que hubo una especie de crisis en el último tiempo, tiempo pasado, de como un silencio, estuvimos haciendo lo que pudimos, y hay una eclosión en este 2011. Y me parece que esta obra en particular se las va a traer. Y por todo, por todo, por los detalles que vos estás contando, por la gente que se está encontrando, ¿no? Está sucediendo algo muy especial en Tucumán. Sí, 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 yo creo que sí. Creo que va a funcionar muy bien, por lo menos los que vamos tanteando. Vos viste que a medida que se va acercando el ensayo, el estreno, vos vas viendo los ensayos, que la gente que va, que quiere verla, cómo se van comprometiendo con algunas cositas, que les va sonando de la obra. Así que creo que puede funcionar muy bien. Tratamos siempre de hacer cosas que nos gratifiquen, nos den mucho placer, nos diviertan sobre todo. La obra es divertida, es muy divertida, el papel del detective privado, cuyo nombre no voy a decir porque forma parte, digamos, del espectáculo visto en vivo. Daniel Ardiles, que decía que el que hace detective, ha logrado un personaje, pero soberbio. Qué bueno. Muy divertido, muy gracioso. Es como un gran homenaje a Humphrey Wong como actor y a los personajes de la serie negra, como Philip Marlowe, Sam Spade, Hércules Poirot. De hecho, desde que la gente llega al patio Lorca, que está ambientado con mesas, en un club nocturno que le llamamos Casa Blanca, en homenaje a la película, lo van a atender una anfitriona, una boletera, meseras y meseros, vestidos a la usanza de los 40. ¡Qué lindo! Como para ir ambientándolos, ¿no? En lo que va a ser esto, que es, como digo, una parodia, homenaje al cine negro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es! Víctor Hugo, muchas gracias. Que sea un éxito, como siempre. Tu estrella es la del éxito, así que no quiero gastar bárbaro y ahí estaremos para aplaudir y fascinarnos. Seguro que sí. Y bueno, la cita es... Ah, la obra se va a repetir todos los viernes y todos los sábados, hasta que el público diga basta. ¡Bien! Eso también es algo que hemos conseguido con la gente de Patio Lorca, hacer temporadas más largas. Sí, que es importante. Sí, que es muy importante. Es importante. Porque el esfuerzo de montar un espectáculo como este requiere como un tiempo también para que pueda ser visto. Todos los viernes y todos los sábados a las 10 de la noche en Patio Lorca, Avenida Aren, 2-2-2. Muy bien. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias por seguir apostando siempre al qué hacer. Gracias. Nosotros seguimos con más interview. Sabía que mi marido, Carrie Klein, me engañaba con la cocinera y con mi amiga la cubana y con quien sabe cuántas mujeres más. Soy el mayordomo. Mi nombre es Smugla. ¡Otra Smugla! De seguro que es el asesino. ¿No dicen que siempre el asesino es el mayordomo? Soy Rana de Chaves, la señorita Artois. Estela Artois. Estela Artois. Soy inocente de culpa y cargo. Soy Helen, la cocinera, Helen Curtis. Tus cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Injectmatica. Injectmatica. San Lorenzo 731. Inicomputación. Inicomputación. Dale curso a tu futuro. Empezá a capacitarte hoy. Inicomputación. Cursos de Secretariado Ejecutivo en Relaciones Humanas. Diseño gráfico. Diseño web. Programación web. Multimedia y animación. Inicomputación. Inicomputación. Cresóstomo Álvarez. 777. San Miguel de Tucumán. Franquicias disponibles. ¿Usted tiene una deuda con la Caja Popular o el Exbanco de la Provincia Residual? Aproveche los beneficios que le da la Caja Popular de Ahorros para refinanciar o cancelar su deuda y libérese de situaciones judiciales, planes de pago, tasas especiales, bonificaciones por pago en efectivo. Inclinamos la balanza a su favor para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. Ente Cultural Tucumán. Cultura para todos. Gobierno de la Provincia de Tucumán. Consejos útiles para evitar accidentes en el hogar. Intoxicaciones. Mantenga fuera del alcance de los niños medicamentos, artículos de limpieza, venenos, fósforos y elementos tóxicos. Sea prudente con el uso de insecticidas o productos de limpieza en la cocina porque se adhieren fácilmente a los alimentos. No vaya a dormir dejando artefactos a gas o a querosén encendidos. No utilice el horno de la cocina para calentar la casa. Personal idóneo debe revisar periódicamente su sistema de calefacción o cualquier artefacto que funcione a gas. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Viva la ciudad. FM Tiempo 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días. VST Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.